Durante el transcurso de la semana que viene, los amantes del básquet podrán disfrutar del Super 8 en el Club de Regatas Corrientes. Detalles del evento. Estamos preparándonos para la organización del Super 8, un torneo de la Liga Nacional de Básquetbol, que clasificó a los cuatro mejores equipos de la zona norte y a los cuatro mejores equipos de la zona sur, y que va a estar empezando el próximo miércoles 7 de noviembre acá en el Club de Regatas Corrientes, con dos partidos por jornada. El primer partido a las 20 horas y el segundo a las 22. Así que invitamos a toda la comunidad, especialmente a la gente del básquetbol, para que venga a ver un torneo de primer nivel y con los mejores equipos de la Liga Nacional. ¿Regatas preparándose con todo en calidad anfitrión? Sí, Regatas llegando a este torneo, no por ser anfitrión, sino por méritos deportivos, por méritos propios, y que eso también es muy importante para nosotros, porque Regatas es uno de los protagonistas de esta Liga Nacional, y preparándonos con todo, sí, para recibir a toda la élite del básquetbol argentino acá en Corrientes, para también mostrar lo que es nuestra ciudad, nuestra provincia, su cultura, su turismo, su gente, su música. Así que, bueno, muy contentos, con una gran responsabilidad, pero muy motivados para que toda la gente de Corrientes y del país pueda venir a Corrientes. ¿Equipos que van a visitar nuestra capital? Bueno, los equipos clasificados por la zona sur son Peñarol de Mar del Plata, el Tricampeón de la Liga, Obras Sanitarias, Lanús, Lanús de Capital Federal, y Argentino de Junín. Y por el lado de la zona norte, Libertad, Ciclista Olímpico de la Banda, Regatas Corrientes, Quimsa de Santiago del Ester. ¿Cómo marcha el tema de las entradas? Bueno, las entradas están marchando muy bien, ya largamos los abonos, que son, teniendo en cuenta la calidad del equipo, teniendo en cuenta que son de dos jornadas, dos partidos por jornadas, valen 300 pesos para no socios y 200 pesos para socios. En tanto que las plateas por jornada tienen un valor de 90 pesos para no socios, 60 para socios. Y las populares que se van a estar poniendo en venta recién la semana que viene, salen 30 pesos para no socios y 20 para socios. Lo importante, para remarcar, y que el Club de Regatas Corrientes va a abrir su puerta a todo el básquetbol, a todos los clubes, no solamente de la ciudad, sino también de la provincia, vamos a estar, o ya se firmó un convenio con la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, por lo cual todos los clubes van a tener entradas gratuitas a populares para que las divisiones formativas de esos clubes puedan venir a ver los partidos y no sea un impedimento a las entradas. Gracias como siempre por estas novedades, 100 minutos conversamos con el técnico, ¿te parece? Bueno, muchas gracias a ustedes por la visita y gracias, gracias y a su disposición.